Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hacer un pequeño adelanto de lo que puede suceder la semana que viene en nuestras eliminatorias. Están bastante parejitas pero no hay tantos puntos de diferencia en el sentido de que ganas un partido y estás ahí. Bolivia-Perú, el primero. Bolivia sí o sí tiene que aprovechar la altura. Perú no está jugando de la mejor manera pero no deja de ser una selección que sale a buscar los partidos. Venezuela-Ecuador, uno de los lindos partidos que tenemos, porque Venezuela se ha animado a jugar. Se ha creído que puede ser una realidad el ir al Mundial y eso está asegurando con Batista un juego bastante vistoso. Y encima van ganando, mucho mejor todavía. Venezuela-Ecuador. Este va a ser un partidazo, señores, porque Venezuela está levantando las alas, quiere volar lo más lejos posible y Ecuador que es una selección que siempre participa. No participa en el sentido de que sí, vamos a ver qué pasa. No. Participa para estar en el Mundial. Y Venezuela quiere volver. Así que vamos a ver qué pasa con esta eliminatoria. El otro partido que también es importante, Argentina-Uruguay. El clásico del Río de la Plata. Argentina, marcha perfecta. Cuatro, los cuatro ganamos. Uruguay, segundo ahí, con siete puntos. son, clasifican un montón. Así que no creo que vaya a tener problema. Pero bueno, Uruguay es alma, corazón y vida. Como siempre, mucha garra, mucho corazón y muchas fortunas porque están pasando partidos que son muy interesantes. Colombia-Brasil. Colombia que está encontrando ese equilibrio que siempre ha tenido y aún Brasil que realmente anda en horas bajas. Ha perdido Neymar para toda la eliminatoria. Ya veremos. Ojalá que se recupere. Pero no está jugando bien. Y el último, Chile-Paraguay. Una incógnita lo que puede pasar con estas dos elecciones. Bueno, nada. Un pequeño anticipo de lo que puede venir la semana que viene. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!